Ideología de género limita libertades, aseguran expertos. La ideología de género es un proyecto autoritario que empieza a restringir nuestras libertades en nombre de una supuesta liberación que nos vendieron con la categoría del género. Por tal motivo, los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez llevan a cabo la segunda gira por México para exponer la necesidad de voltear la mirada a la formación de valores. Asimismo, señalaron que este problema se presenta en los países de primer mundo. La ideología de género en una oración es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente por la cultura. Es lo que ya estamos viviendo hoy en día en América Latina cada vez que se habla de sexualidad. Y denunciaron que son presentados bajo los conceptos de igualdad. La realidad no es importante, lo importante es lo que tú piensas. La verdad no existe entonces. Todo depende de lo que tú, como aquel dicho que tenemos en México, de que nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Pues bueno, eso es lo que le estamos diciendo. La verdad no existe, lo bueno y lo malo tampoco existen. Lo que tu cabecita te diga, eso es lo que debes hacer. Por lo que proponen una serie de medidas para contrarrestar los efectos que éstas ocasionan en la sociedad. A partir del desarme de esta agresión, nosotros lo que creemos es que hay que volver a la civilización occidental tal como la concebimos nosotros. Que es decir, es una civilización fundada en valores y fundada en la libertad y la igualdad ante la ley. Y llaman a impulsar los valores familiares, así como priorizar el pensamiento lógico y la ciencia para hacerle frente a estos problemas.